¿Ya? Sí ¿Por qué? Dale Bueno, pues después de 21 meses vamos a... bueno, voy a comer con las manos ¿Vosotros no? No se la comiste No se joda, ¿ya comiste? A ti también, ¿no? Enséñame Enséñame a comer Pues nada Espera que se vaya aquí el hombre A ver, no se inspira ¿Eh? Voy a ello, ¿eh? Pan y el corma Lo tengo que hacer todo con una mano, ¿eh? La otra me la pongo detrás Inconscientemente Bueno, pues ellos comen con una mano Este pan es un poco guapo ¿Sabes cómo corta el pan con la mano? Ya he cortado Pero está medio cortado, mirad Mira, mira, mira qué arte Yo estoy parando con el punto Empuja con el dedo de la cíntica El pan ¡Que no puedo! Ya está Venga, vamos a ir Te voy a acompañar con la mano ¡Uuuh! ¡Qué gustoso! Y me pongo la otra aquí Ay, pero yo no sé hacer esto que ellos hacen, ¿eh? Es que te quema la mano Me están dando arcadas, tío Y también pica esto Tenía razón Mira, a ver si se come con la mano A ver, la bolita Está haciendo bien, ¿eh? Mira, mira, mira ¿Estás tomando? Sí Esa, esa ¿Sí? Ya tienes que ir a bañar, tío Me está dando un asco No, vaya ¿Por qué? Porque... Me siento sucia Lo último, ¿eh? Me voy a lavar las manos y como como... Como en mi casa, vamos Sí, porque yo también quiero comer Ya está Fuerte Ya está, ¿eh? Fuerte Ya está, ¿eh? Fuerte